¿Qué es el curso de biotecnología? 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 De hecho, las mejores vacunas quizás españolas se están gestando dentro del CSIC y dentro del CSIC, dentro del Centro Nacional de Biotecnología, del CNB. Quizá la más prometedora es la de profesor Luis Enjuanes. Pero también otros grupos desde física que están creando dispositivos biotecnológicos que detectan presencia de coronavirus en el ambiente con unos sensores especiales fotolumínicos que no entiendo. Y luego ya incluso ideas más ingeniosas como la de adiestrar a perros como si fueran cerdos truferos a detectar a personas infectadas con el virus. Bueno, pues entonces, como digo, la biotecnología empapa y permea todos los ámbitos del saber y, bueno, por lo tanto, hablar de coronavirus se puede enmarcar dentro de un curso de biotecnología. No voy a dar una clase ni menos la clase que yo le doy a los alumnos de segundo del grado de biología sobre la familia coronavirus. Esta imagen la llevo dando a los alumnos desde hace 5 o 6 años, o sea, mucho antes de la pandemia, de esta pandemia, pero ya después de varias pandemias que hemos pasado, como el SARS-1, el MERS en 2012 y otros coronavirus catarrales que no nos hemos dado cuenta, pero también llevamos cuatro pandemias de coronavirus así mundiales que ya están establecidas, pero como son catarrales más o menos, pues lo confundimos con los típicos trancazos de invierno sin darnos cuenta que algunos de esos trancazos son virus recientes y que se han vuelto pandémicos hasta que uno de ellos decide cambiar de receptor y producirnos más patología como es el SARS-1 que desapareció en 2003 o el SARS-2, que mucho nos tememos algunos que no va a desaparecer. Son virus de RNA como animal y como material genético. Son los virus que tienen el material genético más largo, más grande que se conocen dentro de este orden. En la familia coronaviridae, el orden es nidovirales, que es un orden superior, pues son los virus con el genoma más largo de RNA, son virus grandes y complejos y ya adelantaros que el hecho de tener un genoma tan grande le hace al virus tener una peculiaridad que le viene bien al virus y de alguna forma también nos puede venir bien a nosotros, como voy a comentar ahora. Puede infectar aves, mamíferos, no es muy promiscuo como puede ser el virus de la gripe, pero sí dentro de los mamíferos sí se ha visto que puede infectar diferentes especies y por desgracia no solamente infectarlas, sino macerar, mutar, utilizar los de reservorios y por zoonosis pasar a humanos. Como digo, los virus más conocidos serían el SARS-1, 2002-2003 más o menos, cerca de mil muertos finalmente, nada que ver con el SARS-2, que ya vamos ya, pues nos acercamos peligrosamente al medio millón de muertos en el mundo y el MERS, que es mucho más virulento que los dos anteriores, pero de momento tiene la fortuna por nuestra parte de que está en reservorios en camellos, camélidos, y se transmite muy mal entre humanos, principalmente que todos los casos casi son de una zoonosis directamente del camello al humano. Algún caso creo que se ha dado entre humanos, pero no se ha adaptado a pasar entre humanos fácilmente. Se dan en sitios donde hace mucho calor, quizás eso al virus no le conviene, pero sí estar dentro de camellos. Tiene un 40% de mortalidad, o sea que si el MERS se adaptara a pasar a humanos como lo ha hecho el SARS-2, Houston, tendríamos un serio problema. Bueno, la gente se horroriza. ¿Qué tienen los murciélagos que producen tantos virus, tantos coronavirus, tantos, el ébola sale de un murciélago, muchos virus hemorrágicos, ahora los coronavirus, pues no tienen nada, bueno, tienen de especial. Tienen un sistema inmunológico especial que al murciélago no le interesa tener virus dentro de su cuerpo mutando. Para que tiene un sistema inmunológico que le permite estar más o menos a salvo de esos virus, pero no le permite deshacerse de ellos, eliminarlos del todo, por lo tanto, pues se queda ahí. Y no hay nada peor para una especie que no eliminar completamente a un patógeno. Eso lo conocemos nosotros, pero no nos damos cuenta. Cuando estamos enfermos de bacterias, empezamos a tomarnos los antibióticos y al tercer día que nos encontramos un poquito bien, dejamos de tomar el antibiótico, hemos eliminado el 99% de las bacterias, pero no el 100% y como hemos dejado de tomar la presión selectiva para eliminar todas las bacterias, pues ese 1% que ha quedado, que es un poquito más resistente que las demás, acaba haciéndose la especie mayoritaria y en cuatro pases que hagamos esa tontería y que lo hacemos muy a menudo de no acabar los tratamientos con antibiótico que nos recomiendan y utiliza esa mente antibiótico cuando tenemos que hacerlo, pues acabamos teniendo cepas resistentes e hiperresistentes. Pues en los murciélagos y en otras especies pasa algo parecido, que los virus no acaban de eliminarse, por lo tanto van ajustándose, van evolucionando, van mutando y en alguna de esas mutaciones, en el cruce de estos animales con nosotros, pues por zoonosis nos llega algún animal, algún virus que en el 90% de los casos es un paso puntual, nos convertimos en lo que se llama especie de culo de saco, donde el virus entra, nos infecta, suele ser muy virulento, nos mata, pero el virus no avanza. Ahí tenemos a la gripe aviar H1N1 de momento, que cada vez que ha pasado de ave a humanos, el humano tiene la mitad de posibilidades de morir, pero de momento no es adaptado a pasar entre humanos. Pero bueno, ¿por qué murciélagos? Pues no porque sea un animal especial, que lo es, sino porque de las mil y pico especies que hay de mamífero, una sexta parte son murciélagos, o sea que por pura estadística, siempre habrá un murciélago detrás de algún virus. Si alguien piensa que estos son animales que están en sitios lejanos y tal, deciros que en España tenemos ébola, tenemos ébola virus. Si hay algún asturiano en la sala, que levante la mano, aunque no le veré, decirle que en las cuevas de Llovio, en Asturía, pues han encontrado el virus Llovio, que es un filovirus de la familia del ébola, pero que solamente está en murciélago, y de momento no se sabe qué haya pasado a ningún otro sitio. O sea que esperamos que son bastante promiscuos en ese sentido. En cuanto al virus, ya un poquito más específicamente, estructuralmente hablando del virus, pues es un virus complejo, ya lo sabéis, tiene una vuelta lipídica, que el virus, como todos los virus, puesto que los virus no son seres vivos, los virus no pueden sintetizar sus propias orgánulos que le sirvan para el metabolismo, ni mitocondrias, ni ribosomas, ni nada, tiene que robarlo de la célula que infecta, tampoco tiene ni metabolismo para sintetizar lípidos, pues los lípidos los roba de la membrana celular de la célula que infecta, pero ahí el virus inserta sus glicoproteínas. La más bonita, la que más conocéis todos, es la S, que está formada por dos subunidades, S1 y S2, que es la que le da esta forma de corona al virus, y de ahí el nombre de la familia Coronaviridae. La S, que es la llave, todo el mundo, ese símil ya se ha puesto. Igual que hay, ¿os acordáis que ayer os dijo Luis Montolio que mal estaba el término de célula madre? Antes lo dije yo, pero ya Luis como profesional os lo recordó, que es un nombre que solamente en España se acepta, bueno, pues el término de la llave, pues también es un término muy de España, la llave que se inserta en la cerradura de la entrada de la célula que va a infectar, pues es la proteína E, pero hay otras glicoproteínas importantes que también están insertadas en la membrana, como la M, la proteína E, la proteína N de nucleocapsida, que es la que rodea al genoma, que el genoma es una molécula de unos 30 nucleótidos de RNA. Y aquí ya digo lo que comentaba antes, es un virus complejo, de replicación compleja, es un virus, los virus RNA mutan mucho, mutan hasta cuatro órdenes de magnitud más que los virus de ADN. Es fácil que un virus de RNA, uno de cada mil, o al menos uno de cada diez mil nucleótidos que inserte, sean erróneos, y eso hace que un virus pequeño, pues a lo mejor en cada división, tenga una mutación, tenga un nucleótido erróneo. Eso hace que los virus de RNA se constituyan un término relativamente reciente, de hace unas décadas, que se llama cuasi-especie, o sea, que es una serie de versiones genéticas que se engloban, que giran en torno a una secuencia consenso. ¿Qué pasa con el coronavirus, que tiene 30.000 nucleótidos? Si tienen ese ritmo de mutación, como cualquier virus de RNA, pues un genoma difícilmente va a aguantar tres o cuatro mutaciones por genoma, lo que lo haría casi casi inviable, de forma que seguramente, evolutivamente, no habría tenido ventaja con tanta capacidad de mutación. Una mutación por cada genoma sí puede funcionar, pero tantas no. Por lo tanto, ha generado un sistema de corrección de fallo de muestra, de fallo de incorporación, que es una esonucleasa, que lo que hace es que si mete un nucleótido que no debe, esta enzima lo retira y lo corrige y mete el correcto. Aún así, el virus tiene mutaciones. Sabemos que todos los virus acaban mutando, por eso acaban evolucionando, por eso, entre otras cosas, tenemos el coronavirus, porque fue mutando en el murciélago, de ahí pasó a una especie X que no sabemos, se decía que es el pangolín, pero se piensa que no, no se sabe cuál es el animal X, y de ahí pasó a humanos. Como digo rápidamente, no voy a hablar del ciclo del virus, ya a lo mejor luego lo que entra Raquel, algo sobre el ciclo de herpes. Bueno, pues el virus se une a sus receptores específicos, que eso siempre deciros que sí, que el receptor es el que marca que el virus sea tan puñetero, porque es el receptor de la convertasa 2 de la angitensina, que lo tenemos en muchos órganos, por eso, aunque el virus entra de forma respiratoria, como el virus de la gripe, al contrario que el virus de la gripe, tiene receptores en muchos órganos del cuerpo, desde el cerebro prácticamente, hasta la sangre, el endotelio, riñón, en el tejido cardíaco, por supuesto en los pulmones, en el hígado, por lo tanto el virus, cada vez se saben más síntomas que el virus puede producir, porque tenemos estos receptores, además de otros coreceptores importantes para que el virus pueda entrar. El virus entra, se replica, se traduce, replica. Al ser RNA, el ciclo de replicación del virus es ligeramente diferente a lo que sería un ciclo de un virus de ADN, que se parece más a cómo se replica una célula eucariota normal. Bueno, como veis aquí, el virus ya al final entran en vesículas de Golgi y demás, y esto va hasta la membrana plasmática y el virus por evaginación puede salir al exterior e infectar otras células. Bueno, os he comentado que hay muchas especies de coronavirus. Las que están en azul oscurita son las que nos han entrado en nuestra especie. Hay varias subfamilias de coronavirus, los alfa, los beta. Los beta son los que causan más síntomas, por ejemplo, el beta SARS-1, el MERS, ahora tendremos el SARS-2. Pero hay otros coronavirus, catarrales, que se descubrieron estos en el año 65, la mano lo hizo una mujer, nadie la creyó, hasta que pensaban que era un virus deformado de la gripe y al final, bueno, pues tuvieron que reconocer que sí, que era una especie diferente. Entran varias especies, pero fijaros que a partir del año 2002, que parece que fue ayer, desde que vimos el SARS, desde el SARS hasta el MERS de 2012, que está en cambio, como digo, se han descubierto otras dos especies de coronavirus catarrales. Estos supuestamente debieron aparecer como a mediados de los años 50 o así del siglo pasado, pero se han descubierto ahora. O sea, que llevan relativamente poco de su existencia desde que pasaron seguramente de algún murciélago a humanos, pero ahí ya están como pandemias mundiales, ¿no? Hasta que llegamos al año 2019, pues tenemos lo que tenemos. Y ahora la pregunta es qué pasará en el futuro, qué pasará con este virus y qué pasará con otras posibles pandemias, porque se han visto en secuencias en pangolines y en murciélagos, que sigue habiendo virus parecidos a estos coronavirus que siguen evolucionando, siguen cambiando. Tendremos otras pandemias y de tenerlas menos virulentas, tan como los coronavirus catarrales, tan virulentas como este SARS-2, que es relativamente benigno, si lo comparamos con el SARS-1, que era 10 veces más mortal, más letal. Por eso la gente ahora cuando se alarma, dice sí, nos alarmamos, porque vemos que si afectan muchas personas, pues muchas van a morir, pero en el conjunto del sarampión, infecta 19 veces más que el SARS y el sarampión mata todos los años ciento y pico mil niños en el mundo cuando tenemos una vacuna que es muy efectiva. O sea que cuando hablamos de la letalidad y tal, solamente vemos lo malo que son los virus cuando nos afecta a nuestra casa de vecinos, aquí a nuestro sistema occidental de vida. Pero nos olvidamos que con virus que matan a cientos de miles de personas todos los años, y virus y no virus, conviven más de 5.000 millones de personas. Por eso lo que para nosotros es la tragedia mundial de todas las tragedias, un virus que tiene una mortalidad de en torno al 1%, pues cuando vas a África y lo cuentas, dices, bueno, sí, pero aquí tenemos un 5% de mortalidad solamente con la malaria todos los años y con el VIH y con otros muchos. Pero bueno, rápidamente, para hacer comparaciones que siempre son odiosas, ver cuándo aparecieron y qué mortalidad tienen los tres coronavirus más virulentos que han pasado humanos por zoonosis, pues el SARS-1, como digo, en el 2002, al final infectó a unos 8.000 y pico personas y mató, no viene el número, ah, sí, y mató a unas 800, o sea, con una mortalidad cercana al 10%, o eso dicen los chinos, como la verdad es que los datos, no tengo ni un muy claro si me debo fiar o no de los datos chinos, no sé yo si fiarme que en China, con toda la que montaron, solamente tuvieron cerca de 80.000 casos del SARS-2 con menos de 3.000 muertes al final. Hay algunos indicios, no sé si son bulos o fake news y tal, que hablan de que estuvieron las incineradoras quemando cuerpos durante meses, durante semanas y semanas, a razón de 500 al día, en fin, que si uno echa cuentas y también dicen que un gran número de móviles dejaron de funcionar de repente, más de medio millón, pues no sé, hay por ahí fábulas negras que hablan de que quizás nos hayan ocultado el 90% de las muertes, pero bueno, los datos oficiales son los que son y aquí están. En cuanto al MERS, ya veis que la mortalidad es del 30%, el origen de todos los bichos, de estos virus son el murciélago, en este caso, supuestamente el animal X, donde el virus pasó de forma intermedia hasta que pasó humanos, fue la civeta, también hablan de algunas serpientes y tal, no está muy claro. En el caso del MERS sabemos que es el camello, además con la certeza de que el 100% de los camellos de Arabia Saudí han estado infectados por el virus y el 15% de los camellos españoles, si vais a tener y montáis en camello, que sepáis que más de uno de cada diez puede que haya tenido el virus, no significa que lo pueda pasar humano, de hecho nadie en España se ha infectado de MERS por los camellos, o sea que tiene que ser un contacto muy íntimo, intenso, como el que dicen que tienen los beduinos con sus camellos, que se beben su orina porque creo que es muy nutritiva y cosas así, no lo sé. Y en cuanto al animal X del SARS-2, decían que el pangolín, pero luego parece ser que no, no está muy claro. Y bueno, el receptor del SARS-1 y SARS-2 es el que ya os he dicho, el receptor de la convertidase de la angiotensina 2 y en cuanto al índice de reproducción, el índice de cuánta gente infecta, alguien infectado, sigue sin estar claro. Se habla de, puede ser hasta 5 en el caso del SARS-1, bastante alta, y aquí se habla entre 1 y 3, el otro día hablaba una en televisión que puede ser hasta 5. El R0 no se puede saber hasta que no hayan pasado años y ya se sepa cómo ha ido, se puede saber el R0 del SARS-1 porque ya ha terminado, vino, infectó, mató y de momento ha desaparecido. Entonces, se puede saber, este margen es pues dependiendo de cuándo se empezó el virus a confinar y demás, pero vamos, se estima que tiene un R0 de en torno a 2 general. En el caso del R, del SARS-2, pues depende, si lo vemos ahora que estamos confinados, era menos de 1, si lo vemos ahora que otra vez hay brotes en Alemania están en 1,7, pero bueno, el caso es que en torno al 2 también se puede decir que es la capacidad de infección y demás, ¿no? Aquí tenemos unos pulmones con neumonía bilateral que en algunos casos, en China ya dejaron de hacer PCR porque no daban abasto para diagnosticar. En España decían que solamente daban por caso de SARS a uno que había dado por PCR, aunque al parecer la OMS llegó un momento a sugerir que no hacía falta la PCR si había un cuadro clínico compatible con SARS y esto es compatible con SARS porque a los médicos con los que trato y ahora que estoy en un programa de televisión con 5 médicos todas las semanas hablando de neumonía, me dicen que es que no hay prácticamente otra enfermedad que pueda producir un cuadro bilateral de neumonía con estos copitos así, casi como copitos de nieve aquí que se van formando. O sea que prácticamente ellos dicen que viendo que si tú les enseñas esto no tienen ninguna duda de lo que están mirando. O sea que bueno. El mapa del SARS está tomada de hace un par de días. Podéis entrar en la página del SARS a tiempo real y ver cómo está. Ahora mismo la pandemia se ha desplazado toda a Estados Unidos con un presidente muy sensato que tienen allí tomando las medidas más adecuadas de aquí no pasa nada. Ahora me pongo mascarilla, ahora no me la pongo, ahora me inyecto lejía porque me sale de tal, ahora no me la inyecto, ahora yo que sé qué más estupidez se dijo. Ahora lo importante es la economía y vamos a celebrar ya el día de la independencia que no va a pasar nada. Florida es uno de los estados más republicanos de todo el estado. Pues es el estado quizá ahora mismo es la zona, el punto caliente más fuerte del mundo quizás ahora con más casos. Creo que han tenido más de 30.000 casos en un solo día y siguen aumentando. En Brasil que hay otro presidente también muy sensato también hablando de Catarriña hasta hace poco abrazando a la gente en plena pandemia y en plena expansión del virus sin mascarilla y sin nada diciendo que por sus narices el que le lleve la contraria que se vaya al gobierno. Los ministros de Sanidad que le llevaron la contraria diciendo que la cosa era peligrosa tuvieron que dimitir. En fin, ahí están y ahora mismo son los países quizás más importantes. También con Irán y Rusia que también ha jugado un poco al ocultismo con las cifras y ahora precisamente Europa que fue el foco durante un par de meses pues ahora con sus rebrotes y demás parece que la cosa está ligeramente más controlada. ¿De dónde viene como he dicho el virus? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe y voy a ir rápido ya porque no quiero entrar en polémica luego si me preguntáis no tendré problema en contaros las polémicas de si el virus lo ha creado un marciano como decían por ahí el señor este el rector de la Universidad Católica de Murcia que era un virus del demonio que le habían creado y las vacunas para meternos los microchips y demás que había sido creado en un laboratorio eso también lo dijo el señor el pelo zanahorio de Estados Unidos pues de eso nada hay pruebas muy claras que indican claramente que el virus no pudo ser creado por el hombre porque las mutaciones que lo hicieron a ironio para pasar con tanta facilidad de forma sintomática fueron mutaciones al azar que de forma predictiva no se pudo saber tú no puedes imagínate que te dicen en una lotería de mil millones de números te dicen que hay cinco números de esos diez mil millones que abren una caja mágica con un millón de euros al azar ¿cuánto tardarías por azar en dar con esos cinco números además en el orden correcto temporalmente es imposible además es imposible que se hubiera cogido un virus de un murciélago para adaptarlo a humanos se hubiera cogido en todo caso el SARS-1 que ya estaba y ya se conoce para haberlo adaptado y haberlo hecho más virulento o si hubieran querido o más fácil de transmisión o sea que es imposible pensar y que el virus escapara del murciélago del laboratorio de Wuhan también es poco creíble puesto que aunque se parece el RAC-13 que es el virus del murciélago más parecido al SARS-2 de humanos se parece en un 96% esa diferencia que hay es más de la que separa al hombre del cerdo entonces no es suficiente para que se hubiera adaptado hace falta un animal intermedio que se decía que es el pangolín que se decía que si los perros salvajes pero aún así se supone que entre el pangolín la secuencia de pangolín y la humana había como 50 años de evolución o sea que se sigue sin saber cuál es el animal lo que está claro es que mientras que los chinos no cambian de forma de vida y sigamos en Europa aplaudiendo eso lo que decíamos ayer el modo de vida milenario chino la tradición milenaria que hacen que cojan a un rinoceronte para quitarle el cuerno porque es mágico y te la pone muy erecta porque dicen que es afrodisíaco o las escamas del pangolín porque dicen que es también anticancerígena y demás todo tipo de tráfico de animales salvajes se seguirá produciendo desde Malasia han pillado a más de 10 tipos de pangolines diferentes con coronavirus dentro de ellos mientras se cambie esa tradición y si no se cambia es porque es rentable y si es rentable es porque los buenrollistas de la posverdad occidentales que ahora nos hemos vuelto hacia las cosas mágicas milenarias y demás creemos en ello y damos un pastón por un producto supuestamente con polvo de cuerno de rinoceronte pues seguirán haciéndolo seguirán conviviendo con animales salvajes seguirán sin haber control en los mercados de animales salvajes seguirán conviviendo los chinos estrechamente con animales salvajes o no salvajes y seguirán fomentando el tráfico interespecie de patógenos como la zoonosis provocada por virus como en este caso por lo tanto si seguimos así y parece ser que vamos a seguir así la pregunta no es si va a haber otras pandemias sino cuándo va a haber y a lo mejor la respuesta es antes de lo que nos pensamos porque ya antes de ayer ya salió un artículo indicando que habían encontrado mutaciones de un virus nuevo de gripe que podría pasar a humanos aquello que me criticaron cuando escribí un artículo comparando al coronavirus con la gripe me gustaría tener con ellos una charla luego si queréis me lo preguntáis si os lo digo para que sepáis realmente lo que significa lo que significaría realmente tener un virus de la gripe con la poca inmunidad que hemos tenido contra el coronavirus sin antivirales como no tenemos con el coronavirus y sin vacunas como no tenemos con el coronavirus como digo un virus de la gripe para los que fuéramos completamente naif que es la palabra para decir vírgenes inmunológicamente hablando estaríamos hablando de una hecatombe como la que ocurrió en el año 1918 con la gripe mal llamada española aunque bueno también muchos de los muertos se debieron a que era una época muy especial con personas que acababan de regresar de una gran guerra y estaban en condiciones de salud pues bastante lamentables bueno este es el laboratorio famoso de Wuhan el instituto de Wuhan que ya os he comentado que bueno que tiene una medida de seguridad importante así que no me extraña que se escape en cosa o no no lo sé pero desde luego todos los artículos científicos y todos los datos científicos parecen apuntar a que este virus no se ha escapado del laboratorio ni menos ha sido creado por la mano del hombre para ir rápido porque todo esto ya es literatura casi más social que científica las diferentes vacunas y tratamientos deciros que algo que son importantes más que hablaros de nombres y de vacunas y de tratamientos deciros que los tratamientos y las vacunas requieren unos procesos de elaboración muy específicos la creación de una antiviral o de una vacuna es muy rápida se puede hacer en cuestión de meses el problema es luego comprobar que son efectivos lo que son los famosos desde que pasamos de los ensayos preclínicos en células en cultivo celular y lo que hacemos en mi laboratorio o en animales luego ya hay que pasar a los ensayos clínicos en humanos el ensayo 1 que es que el producto es seguro no produce toxicidad el ensayo y eso lleva puede llevar hasta más de un año en condiciones normales el ensayo 2 que es con pocos pacientes ver que el producto tiene efecto si es una vacuna que produce anticuerpos y demás y si esto funciona el ensayo 3 es con muchos ya con muchas personas potenciales pacientes o potenciales personas que se vayan a infectar con el virus y hablamos de una vacuna hablamos de 10.000 20.000 30.000 40.000 personas en todo el mundo para ver que el producto a gran escala es efectivo y es seguro esto 5-10 años de media ahora como estamos en una emergencia como la que estamos estamos acortando los plazos el problema es que si los acortamos más de lo necesario estamos riesgo beneficio cuanto más corto sea el plazo para poner un producto en el mercado más nos declinamos más nos inclinamos hacia los riesgos más riesgos asumimos en 6 meses como dice que la vacuna de Jenner del Instituto Jenner de Oxford puede estar ya en el mercado no me salen las cuentas para demostrar que esa vacuna puede producir algún efecto indeseado a largo plazo dicen que trabajan con un virus adenovirus que ya lo han utilizado para otras para otras vacunas de nuestros animales que es segura y demás pero lo que ocurre con otros animales y con otros modelos ya sabemos los humanos que no siempre se cumplen humanos lo que pasa es que estamos en esta necesidad por una parte de una vacuna emergente y por otra parte de la necesidad de que algún país se lleve todos los royalties y se lleve todos los parabienes de ser los primeros en poner un producto en el mercado hay una lucha aunque dicen que es altruista por el bien de la humanidad es por el bien ya lo ha dicho el señor Trump que American Fair de hecho ya está haciendo acopio de un fármaco que no es que sea la panacea pero bueno algo hace que es el remdesivir en fin que aquí fijaros y entran los aspectos macroeconómicos en juego que solamente por anunciar la empresa moderna que tiene una vacuna que a lo mejor la producía antes de Navidad cosa que todavía que ahora mismo está más atrasada que incluso la vacuna de AstraZeneca de Oxford solamente por decir que iba a pasar eso sin haber publicado nada ninguna revista ni nada de nada ya subió más de un 200% las acciones en bolsa es decir solamente anunciando en la prensa que iba a tener una vacuna que va a ser buena alguien hizo el agosto claramente y podemos pensar mal y seguramente acertaremos dicho esto deciros que hay una diferencia muy clara entre un antiviral y una vacuna el antiviral se usa para una persona que está enferma en el peor de los casos en un momento determinado se puede utilizar un antiviral con uso compasivo para alguien que esté desahuciado esté en peligro de muerte pues para ver si pasa algo y se pueden acortar los plazos para ensayos pero con una vacuna no pasa eso una vacuna se utiliza en personas sanas entonces no puede utilizarla con carácter compasivo y no puedes poner una vacuna a mil millones de personas sin haberla probado claramente porque un pequeño fallo que a lo mejor en un ensayo en poco tiempo no se detecte un efecto secundario y tal cuando lo hacemos en mil millones de personas y a largo tiempo puede salir por lo tanto hay que tener cuidado con los anuncios de vamos a tener la vacuna ya antes de navidad vamos a tener la vacuna y tal quiero creer que si eso ocurre es porque han tenido los controles suficientes o porque ha corrido el dinero suficiente para que algunos mire para otro lado en esa balanza de riesgo beneficio y yo soy un amante de las vacunas no sé si lo sabéis vamos mi programa de entre probetas antes de empezar con el programa siempre el mantra es por favor por su bien y su familia vacuna a sus seres queridos con eso empieza mi programa pero también soy un amante de la seguridad de las personas y yo creo que una vacuna que hubo plazo es de 5 y 10 años para estar en el mercado acortarla a unos meses los plazos los veo demasiado justitos un laboratorio del CNB de bioseguridad tipo 3 que no tenemos en la CBM bueno pues en cuanto a los diferentes fármacos y antivirales decir que los fármacos hay de dos tipos no voy a entrar en detalle los que atacan al virus o los que pretenden atacar al virus para que no se replique y los que pretenden silenciar la respuesta inmunológica porque parece ser que la mayor mortalidad que produce el virus no es porque el virus ataque y mate células el mismo como puede ocurrir la hepatitis C u otros virus o el sarampión y demás sino porque produce una exacerbación de la respuesta inmunológica que puede incluso ser mediada por anticuerpos por lo tanto hay que tener cuidado que la vacuna que generemos no produzca anticuerpos como ocurre con el virus dengue que los anticuerpos ayuden a que la infección del virus sea todavía más virulenta o sea que todas estas cosas hay que tenerlas muy presente por lo tanto fármacos que atacan a la replicación del virus y fármacos que intentan disminuir el efecto clínico que es lo que en definitiva parece ser que produce el edema pulmonar la neumonía bilateral y demás estos son los casos de clínica que ya por falta de tiempo no voy a comentar pero ya lo sabe y no sabe que hay una inflamación primaria que es la que produce el virus cuando entra normalmente solemos ganar nosotros ahora se sabe que cada vez se sabe que hay más asintomáticos y es porque la respuesta inmune directa puede funcionar los macrófagos los neutrófilos incluso la IgA presente en las mucosas pero se produce un proceso inflamatorio pero cuando ese proceso inflamatorio es secundario es decir cuando se ha producido anticuerpos y demás y el virus está muy profundo en el pulmón y ese efecto esa inflamación para defender al virus es tan grande que produce una cascada de citoquinas que se llama un conjunto de una especie es como si fuera una septicemia centrada en los pulmones que hacen que estos colapsen se llenen de líquido y finalmente causa la muerte además el virus se puede se puede dispersar por todo el sistema por todo el cuerpo y producir diferentes sintomatologías como se está viendo comentar que se habla mucho de la respuesta humoral de producir vacunas que produzcan anticuerpos ahora cada vez más si por fin alguien me está haciendo caso aunque me imagino que no habré sido yo habrá sido alguien más importante que yo pero llevo meses cuando los medios de comunicación me preguntan es que hay un estudio que dice que los que tienen pocos síntomas generan pocos anticuerpos y los que tienen más síntomas generan más anticuerpos digo sí pero es que los anticuerpos no es la respuesta principal contra los virus la respuesta principal contra los virus es la respuesta celular la respuesta citotóxica como si profesores sabéis de lo que estoy hablando la respuesta CD8 esa es la respuesta contra los patógenos intracelulares los virus cuando funcionan como antígenos extracelulares cuando están fuera de las células pues sí son visibles para la respuesta inmune de los linfocitos CD4 y pueden activar la respuesta humoral y producir anticuerpos pero no hay una correlación necesariamente directa entre más anticuerpos más protección menos anticuerpos menos protección podemos tener inmunidad de memoria perfectamente orquestada a través de CD8 que nos hace ser resistente a otros virus de hecho se está empezando a ver que muchos infectados con el virus cuando le hacen la serología no dan serología y dicen ¿qué pasa aquí? este señor que no que tiene PCR y tal y que no tiene serología y que no produce anticuerpos pero cuando luego haces el estudio y ahora se está viendo si tiene protección protección celular por lo tanto esto es algo que hay que mirar de cara a eso que se pretende de cuánto dura la resistencia al virus la inmunidad una vez que nos hemos infectado es algo que todavía requiere muchos estudios porque además es importante saberlo de cara a elaborar las vacunas si las vacunas solamente van centradas a producir respuesta humoral de anticuerpos pues a lo mejor tienen problemas por eso la vacuna de Luis y Juanes que pretende ser un virus modificado pero vivo entre comillas porque los virus no son seres vivos pues es quizá nada que al final sea la más efectiva y ya simplemente nada decir que todo esto llevamos desde enero dando vuelta a mí al principio me empezaron a preguntar cómo se podía pasar del murciélago a humanos en ese momento yo pensé que incluso había sido a través de comerse un murciélago infectado ahora ya pienso que fue más la manipulación de murciélago más que en sí el degustarlo yo dije que que asco comerse un murciélago crudo que en todo caso en escabeche empezamos con las gracias de que el virus estaba muy lejos de que no nos afectaba hasta que al final el virus llegó a nosotros hay mucha polémica sobre cuánto dura el virus en el aire si queréis ahora entramos en el debate y me lo preguntáis ahora o luego como queráis pero el virus sigue siendo respiratorio la vía principal de transmisión del virus sigue siendo la respiratoria por lo tanto la mascarilla ahora mismo es la vacunación cuando hablamos de inmunidad de rebaño ahora mismo lo más parecido de la inmunidad de rebaño es el porcentaje de personas que lleve la mascarilla puesta porque es como se tramite el virus si el 80% de la población lleva la mascarilla el virus va a tener muy dificultado transmitirse y es lo que está pasando el virus encuentra mucha dificultad para transmitirse hay menos concentración de virus en los sitios pequeños estrechos cerrados que donde el virus se tramite con mayor facilidad por lo tanto parece ser que la gente que se infecta se infecta con menos carga vírica y son detectados antes por los hospitales que están menos descargados menos colapsados el tratamiento se produce más efectivo y al final la consecuencia es que parece que clínicamente el virus es menos virulento está perdiendo virulencia al menos de momento no se ha detectado mutación bueno estoy mintiendo un poco no se ha detectado mutación que justifique que el virus haya perdido virulencia digo que estoy mintiendo porque hay un estudio de un grupo del Valdebron en Barcelona coordinado por un compañero mío que dice que se han encontrado una mutación en pacientes con el coronavirus con síntomas graves con síntomas leves perdón que parece que sí está dando cuenta de por qué el virus podría ser menos virulento pero de momento lo han visto en el 2% de las muestras que han analizado por lo tanto no puede dar cuenta de un efecto generalizado que ya se ve en España y en Italia donde ahora mismo ya la gente que va al hospital va con menos síntomas de todas formas repetiros deciros que cuanto más tarde os contagiéis os infectéis que al final os infectaréis y el virus se hace estacional cuanto más tarde os infectéis mejor no tener prisa la temperatura se sabe que juega un papel a favor nuestro en contra del virus aunque lógicamente bueno pero es que en Irán hace mucho calor y la gente se infecta la temperatura y la luz ultravioleta juega a nuestro favor pero en la proximidad de las personas y que el 95% de las personas del mundo sigue siendo virgen para el virus juega a nuestra contra y como muchos somos irresponsables vamos por ahí celebramos la cagana nuestro equipo nos vamos a bodas multitudinarias sin mascarilla y seguimos en la playa como si no pasara nada y seguimos muy próximos aunque el virus tiene mucha dificultad para sobrevivir fuera de nosotros en esos aerosoles pero va a encontrar fácilmente gente en la que transmitirse por lo tanto entre el binomio temperatura y luz ultravioleta malo para el virus agrupación e irresponsabilidad de la gente bueno para el virus pues de momento pues ahí tenemos no sé cuántos brotes y rebrotes que están surgiendo por inmigración que no controlamos por irresponsables chavales jóvenes que se piensa que con ello no va la historia luego se llevan el virus a su casa infectan a su padre y a su abuelo o su madre y a su abuela y también por trabajadores que seguimos hacinando a trabajadores temporeros para que trabajen a cuatro perras viviendo en condiciones infrahumanas donde ahí se contagian todo esto bueno pues ya directamente ya sabéis la forma de combatir el virus que es la lejilla el alcohol a 70% más que a 90 el aire acondicionado sigue sin saberse muy bien si esparce o no al virus está bien que un sitio sea ventilado de forma natural con ventanas y demás separación en los restaurantes el virus se contamina menos al aire libre que en interiores eso sí se sabe se sabe que el virus que hay muchos animales que tienen receptores y se ha visto animales infectados desde humanos no sé si se ha dado el caso de un humano que supuestamente fue infectado a través de una mascota pero no lo tengo muy claro porque el virus se ha adaptado mucho a humanos y le costaría mucho trabajo ahora mismo tener que readaptarse de un humano a una mascota y le huelan de la mascota a través al humano pero si se conoce alguna mascota que ha experimentado algún síntoma menor ninguno grave por ser infectado a través de un virus de su cuidador no de su dueño ya sea como una tigresa como esa el agua el agua de las piscinas se trata el agua que nos bebemos está potabilizada el agua de la piscina está tratada para matar un montón de gérmenes no solamente al coronavirus el agua del mar tiene sal la salinidad es tóxica para el virus no es apropiada para el virus es dañina el agua de los remansos de los ríos de los remansos de pozas y demás donde vamos muchas veces en verano en el pueblo a bañarnos pues hombre ahí en el agua dulce pues el virus si hay mucha cantidad pues sí podría permanecer un tiempo pero el peligro es que cuando vamos a esas pozas son sitios pequeñitos muy pequeñitos donde vamos medio pueblo entero a bañarnos con los amigos y demás entonces el contacto entre las personas es muy estrecho o sea que eso también es un peligro real las mascarillas deciros que valen cualquiera pero menos las que tengan filtro yo estas las prohibiría porque las que tienen estos filtros impiden que tú te contamines pero no impide que tú contamines a alguien porque el filtro te permite exhalar completamente lo que estás respirando si todo el mundo lleváramos mascarilla con filtro pues va estupendamente pero como no es el caso hay gente que no llevan incluso mascarilla o sea que de hecho en los centros de detención primaria yo he visto como han rechazado a pacientes con mascarilla súper cara de las FFP3 esta que es la más cara por tener filtro son muy cómodas para el que la lleva pero son peligrosas para el resto de la población entonces mascarillas sin filtro si todos llevamos mascarillas higiénicas o de estas mascarillas que se llaman de barrera o mascarilla quirúrgicas con eso en principio estaríamos todos protegidos y ya está asintomáticos se sabe que el 1% de la población se dicen que el 25% ahora según estudios podría ser hasta el 40% de los infectados podrían ser asintomáticos se habla de los asintomáticos puros que nunca van a desarrollar enfermedad que tienen menos capacidad de menos carga viral dicen y son menos contagiosos dicen con respecto a los asintomáticos presintomáticos es decir los que ahora no tienen síntomas pero en dos días van a empezar con los síntomas se supone y este es el gran problema que tiene este virus con respecto al SARS-1 que la mayor carga viral de las personas que infectan la pueden tener varios días antes de presentar síntomas por lo tanto es un peligro y por eso hay que usar mascarillas mientras que con el SARS-1 se sabía que se pensaba que se sabe que solamente cuando tienes síntomas es cuando empiezas a ser más más infeccioso el virus le gusta tramitirse en grupos lo de la virulencia ya lo he comentado antes y los efectos de post-COVID se están encontrando muchas patologías algunas puede ser incluso por el confinamiento por el estrés que está generando la pandemia y otro porque el virus es sistémico afecta las vías respiratorias las vías circulatorias afecta muchos órganos y demás pendiente que va a pasar el desconfinamiento ya vemos que estamos perdiendo el miedo al virus y puede ser peligroso en verano si no tenemos no tenemos precauciones tomamos precauciones puede ser también peligroso que va a pasar el próximo otoño pues depende de lo que hagamos y ya vemos lo que estamos haciendo o sea que el virus seguramente acabará siendo estacional y la inmunidad de rebaño pues algunos dicen que puede ser el 40% el 50% pero ahora mismo la inmunidad de rebaño que más nos vale es la de la mascarilla eso tenerlo claro y ya está una imagen para decir que huir de los bulos y demás este señor se hizo famoso por todos los bulos del mundo primero al principio acusando a China de haber creado el virus acusando a la OMS de ser conivente y de ser cómplice de China retirándose de la OMS como hizo de la ONU como hizo de todas partes American First y ahora por lo tanto todo el rendesivir lo quiere para él empezó a decir que la hidroxicloroquina que aunque los resultados decían que no era efectiva él decía que se la tomaba tan ricamente en fin cada vez que él habla aquí tenemos a sus asesores científicos que no saben ya para dónde mirar en vez de claramente que haya un comité de expertos y lo echen en vez de eso pues tienen que bregar con la tontería que dice este señor y para tontería pues tenemos nuestro propio señor que hay aquí algunos que bueno que no son nada tontos puesto que hacen facturan millones de euros al año vendiendo productos que son tóxicos como una planta que es tóxica calanchoe o esta especie de lejía o dióxido de cloro que es una sustancia que es tóxica que está prohibida que es un blanqueador industrial que este señor bueno pues este producto le da igual para lo que sea fue milagrosa contra el ébola contra la 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 gripe A contra el que vino después contra el SARS-1 contra el SIDA contra el cáncer en general contra todo sin embargo el que creo que tuvo una enfermedad un poco seria tardó poco en ir a la medicina buena y como factura tanto pues me imagino que tuvo los mejores cuidados es vergonzoso que todavía personas como esta sigan en la calle aunque están denunciadas el Colegio de Médicos de España está denunciado la Agencia Española de Medicamentos la ha denunciado él mismo se ha auto inculpado en televisión diciendo que todo su dinero le había puesto a nombre de su hija para hacer como los políticos para que nadie pueda meterle mano y le dijo la reportera la periodista oiga ¿sabe usted que lo que está diciendo es confesión de un delito de alzamiento de bienes? ¡Ja, ja, ja! me río yo si no le pasa nada a los políticos me va a pasar a mí y efectivamente tiene razón porque de esto ha pasado ya un año y sigue sigue llenando estadios de acólitos de gente que le siguen como si fuera una secta él dice que es analfabeto pero que la vida que está iluminado y sigue vendiendo cosas de estas y tiene una empresa con grandes abogados que lo que hacen es coaccionar hacer con la presión moving a los científicos que lo denunciamos a la compañera que os comenté ayer a Elena Campos ¿os acordáis? pues la están acosando en su centro de trabajo ofrecen 30.000 euros a quien demuestre que no es doctora y yo estuve en su tribunal de tesis o sea que tienen una forma de presionar y de coaccionar a todos los que van realmente es un ejército muy bien orquestado aunque dicen que son naturales y que van en contra de los grandes lobbying ellos mismos constituyen un gran lobbying de la pseudociencia y ahí siguen con muchos 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 facturan no sé si 2, 3, 4 millones de euros al año pues vendiendo cosas como eso como la planta tóxica o la sustancia milagrosa y demás y bueno pues esto por aquí más o menos luego está si queréis que hablemos del famoso si alguien sigue pensando que la manifestación del 8M fue la chispa que prendió la pandemia en Madrid que me lo diga ahora si se atreve en las preguntas y yo le diré cuatro cosillas de la realidad lo siento pero como virólogo y epidemiólogo algo entiendo de esto entonces me parece vergonzoso que nuestros políticos utilicen estas cosas utilicen una gran pandemia luctuosa utilicen a los muertos para sacar rendimiento político sea del color que sea me parece vergonzoso el espectáculo que están dando nuestros políticos con la pandemia de verdad me siento a veces avergonzado de ser políticos que de una forma u otra todos les hemos votado pero ahí pero ahí sigue bueno y aquí tenéis algunos coronavirus de verdad vistos por microscopía electrónica coloreados de forma artificial aquí tenemos unos cuantos más y ya luego cuando decimos que queremos que Europa nos ayude que Europa nos 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 dé dinero y demás Europa nos mira y dices ya pero invertir algo en investigación ¿cómo queréis que os ayudemos si lleváis años que cada vez retirando del PIB dinero para ciencia dinero para sanidad y si alguien no sabe de lo que estoy hablando aquí tenéis un ejemplo ya con esto terminamos fijaros en azul es el dinero que se invierte que se invierte en fútbol los diferentes equipos en España y mucho de ese dinero es público porque tienen exenciones del Estado luego defraudan muchos jugadores como todos sabemos y luego con pagar el 10% de la deuda ya o sea tú dejas de pagar 100 euros en Hacienda y se presentan los geos en tu casa y sin embargo pues todos sabemos lo que pasa con las grandes fortunas en rojo es lo que se invierte en investigación en España el CSIC el INTA el Instituto Carlos III en fin aquí tenemos rojo y en azul en fútbol esto fijaros en Francia los centros iguales este sería el CERN sería el equivalente al CSIC el INSEN sería el equivalente al Carlos III aquí tenéis y si no en Alemania en Alemania lo que dan de ese equipo claro tampoco podemos decir bueno allá pero por lo menos somos los mejores del mundo jugando al fútbol ni siquiera es eso porque en Alemania siempre nos vapulea siempre que se enfrenta a nosotros y tiene no sé cuántas copas del mundo que nosotros ni siquiera o sea que esta es la pequeña la pequeña diferencia de la edición que tenemos en España de por qué solo tenemos un premio Nobel español en ciencia medicina y es en blanco y negro en el año 1906 que es Santiago Romón y Cajal estos son algunos de nuestros últimos artículos en principio pues este es el último libro que parecía que lo escribía antes de la pandemia pero parece un poco profético porque hablaba ya de que se acercaba la pandemia yo pensaba más en la gripe pero no había andado muy lejos